La escribí con el rimel de sus lágrimas Y las promesas de hacerla feliz por siempre ¿Por qué cambiar de parecer si ella es una buena mujer? Y te ha entregado lo mejor que hay en su alma Tú no la hiciste para ti, no la compraste, no es así No estás autorizado para hacerle mal Tú no la hiciste para ti, ella es quien te hizo elegir Nadie tiene el derecho de hacerla llorar Tú no la hiciste para ti, la conquistaste tal vez sí Dale el respeto y el amor hazla feliz Es que no entiendes cómo es que se goza de una mujer Cuanto más amor pueda darle, más pasión vas a obtener Luis Fernando El creador de tus canciones Erickson Zavala Reyes Sentimiento y Guitarra Aléjate si ya no la quieres ver A ella le hace daño verte, tu cinismo prepotente La arrogancia que le inyectas a tu machismo insolente Deja mucho que desear, sobre todo a una mujer Ellas son flores de un jardín, son nuestra esencia de vivir Porque te empeñas en que debes dominarlas Conviértete en mejor amante, hazla vibrar a cada instante Y ya verás lo que se embaratearán vivir Tú no la hiciste para ti, no la compraste, no es así No estás autorizado para hacerle mal Tú no la hiciste para ti, ella es quien te quiso elegir Nadie tiene el derecho de hacerla llorar Tú no la hiciste para ti, la conquistaste tal vez sí Dale el respeto y el amor hazla feliz Es que no entiendes cómo es que se goza de una mujer Cuanto más amor pueda darle, más pasión vas a obtener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!